No me importa una rosa más o menos, no me importa una rosa más o menos. Tengo un pacto de amor con la hermosura, tengo un pacto de sangre con mi pueblo. No me importa una rosa más o menos, no me importa una rosa más o menos. No me importa una rosa más o menos, no me importa una rosa más o menos. No me importa una rosa más o menos, no me importa una rosa más o menos. No me importa una rosa más o menos, no me importa una rosa más o menos, no me importa una rosa más o menos. No me importa una rosa más o menos, no me importa una rosa más o menos. No me importa una rosa más o menos, no me importa una rosa más o menos. No me importa una rosa más o menos, no me importa una rosa más o menos. No me importa una rosa más o menos, no me importa una rosa más o menos. No me importa una rosa más o menos, no me importa una rosa más o menos. No me importa una rosa más o menos, no me importa una rosa más o menos. No me importa una rosa más o menos, no me importa una rosa más o menos. Tengo un pacto de sangre con mi pueblo. No me importa una rosa más o menos, no me importa una rosa más o menos. No me importa una rosa más o menos.